Al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del mar, uno a uno, se fueron marchando Tu sabiste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval que estás enamorando Luego todo pasó, de repente, su dedo a mi espalda Y que bufó un corazón y mi mano le corre conmigo debajo de su falda Cariñito a los tan, nos besamos en cada palabra Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una y las dos y las tres y de todos los árabes de los árabes y de todos los árabes